Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido un teléfono marca Samsung modelo Galaxy A30 pero ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono, su teléfono será más rápido bueno gente esto consiste en activar una función y desactivar otras es muy fácil, tengan en cuenta que esto pues no afecta nada sino todo lo contrario buenos beneficios para su teléfono, hay que hacer lo siguiente para optimizar su teléfono al máximo entramos aquí al engrane y antes de continuar quiero decirles que ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier marca en cualquier modelo, los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes desplazamos hacia abajo, entramos en acerca del teléfono, entramos a información de software y vamos a ubicar una opción que se llama número de compilación o compilación en algunos teléfonos se puede llamar como versión de software cuando no aparezca bajo este nombre sobre esa opción gente tocamos rápidamente, hay que ahora más me moví, rápidamente hasta activar el modo desarrollador, chequen si al momento de estarle tocando rápidamente sobre esa opción les pide o les dice que deben de poner una contraseña cada quien le pone la suya de bloqueo de su pantalla en este caso este no tiene como ustedes aquí aprecian hecho esto gente nos regresamos, nos regresamos, desplazamos hacia la parte de abajo y en su teléfono cada quien encuentre esta función que se ha activado viene de forma oculta pero que ya está visible deben de saber encontrarla, puede estar posicionada en diferentes áreas también se puede llamar como opciones del programador, opciones de desarrollador o desarrollo allí entramos, cada quien asegúrese de que esta opción esté prendida o activada nos vamos a desplazar un poquito tamaños de woofer de logger, también suele llamarse diferente tamaños de woofer del registrador allí entramos y en esta lista cada quien selecciona la máxima potencia que tenga que le marque, en mi caso 16M, si a ustedes les marca 1M pues lastimosamente seleccionen la máxima esa en mi caso hasta 16M, selecciono esa como ven ya quedó aquí modificado desplazamos en seguida vamos a ubicar estas escalas, 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 escalas estas escalas gente consumen mucha memoria RAM hay que desactivarlas para aumentar e incrementar la memoria RAM hay que darle a animación activada, entramos a cada una de ellas y animación desactivada se pueden desplazar para ver las opciones, ¿sale? ya quedan desactivadas listo gente, hecho esto, les recomiendo que reinicien o apaguen y prendan su teléfono mientras el teléfono nos inicia gente, yo les invito a que entren a este canal amigo que se llama Errores Android pueden entrar, checar el contenido es un canal que tiene videos tutoriales cuando ustedes no entienden o no saben cómo hacer las funciones que incorpora el sistema de Android en su teléfono en este canal encuentran todo ese tipo de videos cómo manejar herramientas, cómo desocultar chats cómo hacer muchas cosas en este canal por ahí pueden visitarlo y checar todo lo que tiene entren y suscríbanse es un canal amigo y así es de que visiten este bonito canal nos vamos a... cuando el teléfono inicia arranque gente hay que ahora sí que desbloquearlo y a partir de aquí gente ya pueden checar su teléfono van a checar su teléfono van a comprobar que su teléfono es mucho más rápido mucho más fluido mucho más ágil de esta manera gente se le quita lo lento a sus teléfonos y así se puede quedar gente todo este cambio que hemos hecho así se puede quedar todo en la eternidad no pasa nada su teléfono será mucho más rápido mucho más veloz mucho más fluido bueno gente si les puede utilizar este video tutorial ya se la saben no olviden suscribirse al canal pero antes de que me vaya gente les voy a decir a las personas que quieran regresar su teléfono en cualquier momento a su velocidad lenta como estaba antes tienen que hacer lo siguiente tienen que para regresarlo o resacer esos cambios que hicimos entren aquí en la tuerca desplazan hacia la parte de abajo entran donde mismo opciones de desarrollador la idea es que esta opción esté activada y con esos cambios que hemos hecho pero tengo que explicar el video para decirles como le deben de hacer apagan esta opción hay que esperar a que se apague y aquí gente van a reiniciar su teléfono le dan aquí en reiniciar reiniciar significa apágate y prende teléfono el teléfono se vuelve a iniciar vuelve a arrancar y tengan en cuenta gente que este cuando una vez el teléfono inicie arranque pues va a seguir nuevamente en su velocidad que tenía su teléfono a su velocidad a su velocidad normal lenta que tenía y así lo pueden dejar gente cuando lo quieran hacer rápido activen los pasos que les he dicho que les he mencionado para que su teléfono sea más rápido tengan en cuenta que esto que hemos hecho pues no borra sus cosas no estamos formateando el teléfono no lo estamos reseteando entonces de esta manera pues se hace rápido y se deja para los que quieran a su velocidad lenta como está este ¿vale gente? entonces si les fue de utilidad de este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video no olviden suscribirse a mi canal tólamo y nos vemos así